Yo preparé ayer un Excel Learning que lo vais a hacer, todavía no, los de primeros bachilleratos sí lo van a hacer. Y voy a probar con ello un poco cómo va la herramienta y cómo se acostumbra. Pero es una forma de diseñar contenido educativo online, ¿vale? No he puesto la página, la página no es. Esto aquí está instalado ya. No es mi cosa favorita, pero bueno, si mi empresa dice que es lo que tengo que usar, yo no tengo derecho ninguno a decirle lo que tengo que usar. Yo puedo proponer cosas, pero si me dicen que es lo que tengo que usar, pues yo lo uso y ya está. Aprendo, yo lo aprendí mucho, mucho antes de que cualquiera dijera que había que usarlo. Bueno, yo preparo unos apuntes. Vamos a hacer, mira, estos apuntes, ¿vale? Y me falta una serie de enlaces que puse allí y no se han guardado. Voy a ver. Voy a ver si en la última versión se han guardado, ¿vale? Puede pasar, está aquí, hardware 0.2. No. No se ha guardado, bueno, no pasa nada. Lo pongo ahora. Archivo, guardar. Bueno, ya lo explico. Añadir páginas, esto es muy fácil. Renombrar, enlaces. Yo estoy buscando enlaces que vamos a usar ahora. Dos tipos de enlaces estoy buscando. Si todavía no he hablado de lo que tenemos que hacer. Contenido dual. Expresión. Para poner ejercicio. Montar tu ordenador online y juegos para montar tu ordenador. Encontré un juego súper chulo. Que es este, ¿vale? Pero que hay que descargar en una plataforma que se llama Steam. Yo no lo voy a descargar o poner más jugado. Pero es un juego que se llama Juegos Serios. Juegos Serios son juegos los que hacen cosas serias. Que sirven para algo. Porque matar a orcos yo no sé para qué sirve. Uno me dijo el otro día. Me va a llamar Clasista. El otro día hace unos años. Que, hombre, que los videojuegos están muy bien. Él se tiraba todo el día jugando videojuegos. Porque desarrollaba la puntería. Y, claro, desarrolla la inteligencia. El juego en equipo. El trabajo en equipo. Camarero. ¿Vale? Clasista. Yo prefiero estar aquí a ser camarero. ¿Vale? Preguntarle a todos los camareros del mundo. Clasista. Lo estoy grabando en el video. Clasista. Sí, sí, soy clasista. Prefiero estar aquí a ser camarero. ¿Vale? Porque los videojuegos le sirvieron para, supongo que, para... Cuando tienen que echar la botella, acertar. Y luego trabajan en equipo con sus compañeros camareros. ¿Vale? Eso es una mentira. ¿Quién paga eso? Que la gente diga eso y que salgan los medios de comunicación. El lobby de los videojuegos. El lobby es el grupo de gente que... Que se dedica a eso. ¿Qué les interesa? Que los niños jueguen a videojuegos. ¿Por qué? Porque ellos venden videojuegos. ¿A ellos les importa que esos niños de mayores tengan buenos trabajos y sean felices? No. ¿Les importa vender videojuegos? Entonces, van a decir que los videojuegos aumentan la capacidad de trabajar en equipo, de concentrarse, de... Pero es que eso mismo, de trabajar en equipo y concentrarse, también lo trabajan las matemáticas, la lengua, el inglés, etc. Pero ellos venden videojuegos. Entonces les interesa vender videojuegos. No te van a decir, yo no juego a videojuegos, estudia. Eso no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque ellos venden videojuegos. ¿Vale? ¿A ellos les importa que esa persona esté ahora trabajando por mil euros al mes? No, les da igual. Ha jugado videojuegos y ya está. Se la ha creído. Y ellos han ganado dinero. Y además tienen un adicto más el resto de su vida. El otro día es dinero los del cáncer, habla del tabaco. Lo mismo. Con adicciones, el móvil es una adicción. Entonces los videojuegos lo son. ¿Y qué venden? Pues los juegos estos e-games, ¿no? Que hay estrella de los videojuegos. De un deporte. ¿Qué es un deporte? Ah, un deporte. Ah. Es un deporte mal. Que ahora es un deporte los videojuegos. Vale. Es un entretenimiento. Entretenimiento de entretenerse de otras otras cosas importantes. Que tú quieres jugar a los videojuegos. Si tú has el tiempo que tú le eches. Y tú estás mediano jugando al día de escándalo. El problema es que no todo el mundo juega mediano al día. Y hay gente que juega ocho horas al día. Entonces. Es que son unos pocos. No, no. Son un montón. Y el nivel de exigencia que yo puedo poner en una clase. Ha bajado de hace 20 años ahora un montón. Porque ahora la gente dedica mucho más tiempo a los videojuegos y los móviles que a estudiar. ¿Que están muy bien los videojuegos? Claro. Pero el juego es serio. Para aprender cosas de verdad. Los hay. ¿Lo sabíais? No, ninguno. ¿Por qué? Porque hay gente a la que no le interesa. ¿Vale? Que nos engañen. Que yo lo pongo todo y que nos engañen. Y que luego queréis jugar videojuegos. Yo no voy a tocar arriba y voy a quitar la consola ni el móvil de las manos. Ahora que tú lo pienses y digas. Vale. Yo quiero ser tonto. Perfecto. Tú mismo. Tú. Ya te lo han dicho tú. Y tú quieres ser malo para ti. Me parece perfecto. Quiere decir que no todo el mundo puede ser inteligente y ponerse a estudiar. Y leer libros y eso. Pero que tú sepas que tienes la opción. Joder. Lo que nos está diciendo. Qué bebé. Qué insulto. Es que si no lo digo yo, no lo dice nadie. Y esto no lo vais a escuchar en la tele. Nadie os lo va a decir. Este. Una papa frita. Hay una papa frita. Es que no lo he probado porque no me lo voy a descargar en mi ordenador porque no tengo sitio. Tengo demasiados programes y demasiadas cosas. ¿Cómo se llama? Ah, y se puede jugar con gafas 3D también. Déjame que tiene que estar chulo. ¿Digo yo? No. Déjame que termine. Ay, perdón. Tampoco hace parte que veáis nada porque no estoy poniendo nada. Que me fuseis. Monta tu ordenador online. Mira, encontré esta. Que puede ir seleccionando las piezas. Entonces vamos un poco a la teoría y luego vais a hacer estas dos páginas. Esta. Y. ¿Cómo se llama este? PC montaje. Y la clásica. Vamos, la clásica para mí. Porque es la que lleva más años. Usted estaba en pañales y ya estaba yo montando ordenadores. Sí, montando ordenadores. PC componente. Monta tu propio ordenador. Claro, tú no puedes montar tu propio ordenador si no sabes las piezas que tiene que tener. ¿Esto para qué sirve? Si yo no voy a ser experto en hardware. Tampoco vas a ir a matar gente en la guerra y juegas juegos de guerra, entonces no me fastidies. O va matando orcos por ahí. De hecho, tú nunca vas a matar orcos. ¿Para qué lo haces? Porque es divertido exactamente. O yo lo hago porque es divertido. O yo me divierto. Y además tiene una utilidad práctica. Que si algún día te compras un ordenador, sabes lo que te estás comprando. Y no te pueden engañar. Que es lo que decía mi padre. Estudia para que no te engañes. Bueno, una vez que hago yo el Excel Learning este, lo exporto. Pongo aquí hardware 01. Venga. Próximo día es la prueba de seguridad. Y a la otra semana, pues, si tengo ganas. Y si no, no, abriremos algunos ordenadores que tenemos ahí guardados. De eso. Por lo menos para que los despiseis. Si hubiera otro nivel, lo formatearíamos y aprendería ahí a arreglar un ordenador. Pero el nivel que hay. Quiero decir, nivel de ponerse a trabajar y hacer cosas. Rápido. Venga. Pin, pin, pin. Yo hay grupos con los que no puedo. Sé que no puedo hacer eso. Simplemente. Es así de simple. Una vez que yo lo he hecho, lo exporto a un formato que se llama SCONE. ¿Vale? Y una vez que lo he exportado a un formato SCONE, lo puedo subir a la plataforma. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta sería unidad 08. La edito. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Nosotros tenemos que hacer cursos? Pues a lo mejor sí. Ya veré. Unidad 08. El proyecto. ¿Qué tiene que ver? Puedo subir. ¿Qué tiene que ver? No lo tengo. ¿Qué tiene que ver? No lo tengo. Entonces, la otra. No puedo hacer. No lo tengo. Es algo. yo hice mi master de e-learning y todas esas cosas pues las daban. ¿Un master para qué? Pues para aprender. ¿Qué vas a aprender? Lo que es un ordenador, que yo pongo aquí lo que sea, subo el archivo, que no sé dónde está, ¿dónde está? Clase, tercero de eso. Es el archivo este comprimido, ¿vale? Lo subo, muestro la hormiga completa y cuando os metéis vosotros lo vais a ver. De hecho voy a salir del modo de edición. Esto lo puede haber hecho en mi casa, pero es que no quiero hacerlo en mi casa. Yo veo el contenido. Os metéis aquí, por si alguien me pregunta, es que me meto y no me sale. ¿Vale? Le tenéis que dar a entrar y me dice, es que no dijiste que le tenía que dar a entrar. Y ya, ya. Hardware. Hardware. Y además yo sé quién ha hecho qué. ¿Vale? Si se abre... Ay, no me diga que no puse nada, pues no puse nada. ¿Qué es el hardware? Pues explica qué es hardware, lo que se puede tocar, básicamente. ¿Vale? No lo voy a leer, vos trataré a leerlo, porque no queréis leerlo, lo voy a saber. Yo voy a ver si ha terminado la herramienta o no. He buscado un poco de historia, porque está interesante. El primer ordenador ocupaba como esta clase, aquella y esta junta. Estaba hecho no de transistores, sino de tubos de vacío, que eran como una especie de bombillas así, que estaban encendidas o apagadas. Y cada vez que la encendía, la apagaba. Cada vez que la encendía, se bajaba la luz del pueblo entero. Estaba al lado de un pueblo, ponían, enciende la ordenador y decían la luz del pueblo, y bajaba el nivel. ¿Vale? Y luego había otras otras. Luego IBM, que es la empresa más puntera en los años 70, 80, 90, todavía. Apple II, el primero, en el 77, el PC, que es lo que tenéis ahora delante, data del 81, se habla de la arquitectura del ordenador, ¿vale? Tiene la misma arquitectura. Luego los Commodore 64, y yo tuve el primer ordenador, que fue uno en ZK Spectrum, en el 86. ¿Vale? Y se podía jugar. Tenía 48K de memoria, 48K es lo que hubo una imagen en JPG, y que había en juego, y que había de todo. ¿Vale? Y luego ya salieron los IMAX y lo que tenéis ahora. Aquí está el número de operaciones por segundo. El primer ordenador, el ENIAC, hacía 5.000 operaciones por segundo. Los de ahora, a ver, del 98. Entonces, ¿qué de atrás? Ahora está, yo qué sé, 3 GHz son 3.000 millones de operaciones por segundo. Entonces, cuando jugáis a un juego, jugáis porque eso hace muchas operaciones muy rápidas. Pero lo que hace son operaciones matemáticas. Los ordenadores no hacen otra cosa que operaciones matemáticas. Si no gustan las matemáticas, pues yo a cualquiera que dé de usar los videojuegos y los ordenadores. Bueno, parte del ordenador. La CPU. Si no tiene CPU, no puede pensar. Pedro, aquí la memoria RAM, que es la memoria en la que están los programas. Vamos a ver, voy a hacer un símil o una metáfora. Está enamorado. Pues hay veces que tu novia ocupa más la RAM que otras cosas, y eso está mal. ¿Vale? La RAM es lo que está pensando en ese momento. El disco duro del cerebro donde está todo lo que tú sabes. Tú cuando haces un examen, no sé si es la clase buena para hablar, lo que haces es traer a la RAM, a la memoria de primer uso, en lo que estás pensando, lo que has memorizado durante muchos días. Y lo pones en un papel. ¿Vale? Pero para eso tiene que estar la RAM, tiene que estar aquí. ¿Ok? Porque lo que le pasa a las personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, si no me está con ninguna, yo os cuento, es que no guardan información de lo último. Pero sí tienen, pueden recuperar la información de lo muy antiguo. A lo menos se acuerdan de su amigo cuando tenían 10 años. Pero no se acuerdan de lo que acaban de comer. ¿Vale? Entonces un problema de recuperación de la información. En la memoria hay gente que dice que no hay que memorizar y que no es importante porque memorizar para qué vale si luego se te va a olvidar. Yo al que dice eso, yo le invito a que vaya al médico cuando tenga una enfermedad que no haya memorizado nada y que tú le digas me duelen los riñones y diga que son los riñones, que eso no lo he memorizado. Cuando lleva las cosas a las 1 se entiende muy bien, hay que memorizar, cuanto más mejor. Porque cuanto más sabes que todo está en internet y no hace falta memorizar. Pero yo no quiero ir a un médico que tenga que buscar en internet lo que es el riñón, yo quiero que lo tenga en la cabeza, que se sepa todas las enfermedades y todos los tratamientos que hay, que lo sepa él. Y me lo diga así, cuanto más rápido mejor. Es que no hay que memorizar. No, claro, campeón. El disco duro es todo lo que tiene en el cerebro, ¿vale? De ahí saca los programas. Yo ahora mismo tengo en el disco duro el Photoshop, pero no lo tengo abierto. El Jim, pero no lo tengo abierto. Si lo abro, vienen a la memoria RAM y puedo empezar a trabajar con ellos. La memoria RAM es más rápida. La placa base donde va todo el superdisco, duro la RAM, la CPU, todo. Lo comunica todo la tarjeta gráfica. La metáfora que hace el chat GPT es precioso. Es como el artista del ordenador. La tarjeta gráfica ahora compite con la CPU por capacidad. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de los videojuegos necesitamos que se generen muchas imágenes muy rápidas. ¿Vale? Entonces, si la tarjeta gráfica es buena, mejor. Cuanto más rápida, mejor. Un portátil para jugar. No, ¿por qué? Porque la tarjeta gráfica es muy mala. ¿Vale? Graba videojuegos. La verdad es que me sorprende que con el portátil grabo videojuegos, pero una tarjeta gráfica apoyúas mucho menos. Fuente de alimentación tiene que tener. Y CD de DVD ya no tienen, pero antes tenía tarjeta de red. Aquí está. Ya no hay, ya que una tarjeta de Wi-Fi vale, pero antes todo iban por cable. Este tiene cable todavía, teclado, ratón, etc. ¿Vale? Pero esos son los de menos. Lo que importa es la CPU, la RAM, el disco duro, la placa base y la tarjeta gráfica. Y luego una buena fuente de alimentación y una buena caja. Ya está. Normalmente todo el resto de cosas vienen a integrar la placa, la tarjeta de red, la tarjeta de sonido. Luego, si eres producto de sonido, a lo mejor quieres tener una tarjeta de sonido externa a la placa, que procese mejor sonido. Pero eso ya depende de a lo que te dediques. ¿Ok? Venga, voy a montar un ordenador y nos vamos.